En realidad es un vehículo cero kilómetro que fue adquirido en los últimos meses del año 2015. Unidad cero kilómetro para el departamento de ornamentación, una de las áreas más sacrificadas y de mayor empeño y dedicación que tenemos dentro del municipio, que digamos obviamente una vez que llegó a nuestra municipalidad a través del departamento de herrería y con alguna ayuda de algunos talleres metalúrgicos de la zona, lo dotamos de la caja que se necesitaba con las comodidades que se necesitaba para que puedan realizar el trabajo el personal municipal. Y bueno, hoy a pocos días de haber iniciado el año 2016, entregándoselo ya a nuestro equipo de trabajo para que a partir del día de la fecha puedan desarrollar sus tareas con la comodidad, con la seguridad que necesitamos que lo realicen. En este plan de rejerarquización y actualización del parque móvil que está inmerso el municipio por política y decisión de nuestro intendente. Bueno, tratar de empezar el año de esta manera y ver si podemos llegar a fines del 2016 con mayor incorporación de vehículos, fundamentalmente en la flota de camiones, como ya se hizo en el 2015 con higiene urbana, con espacios verdes, con tránsito, bueno, ahora con ornamentación y en los próximos meses le va a tocar a la parte de la dirección de servicios eléctricos, es decir que bueno, vamos por el buen camino. ¿Esta unidad tendrá el destino de transportar elementos que usa esta dirección? Sí, sí, sí. Como le decía, una de las direcciones de trabajo muy intenso es el área que se dedica al armado y desarmado traslado de palcos, escenarios, donde hay un evento, donde hay un acontecimiento seguro que está el equipo de ornamentación con Carmencita y todos sus muchachos, así que es un área muy querida, valorada y respetada, no solamente por el intendente y sus funcionarios, sino por todo el municipio y gran parte de la comunidad. Gracias. Gracias.